Quiero invitar a los profesores y estudiantes de Derecho, y más específicamente Derecho Constitucional, para que se inscriban y asistan a la Cumbre Global de Derecho Constitucional. Esta actividad, coordinada por el Foro Internacional para el Futuro del Derecho Constitucional y la Universidad de Texas en Austin, y en la cual en más de 100 paneles habrá más de 400 exposiciones en 6 idiomas oficiales, y tendrá lugar del 12 al 16 de enero del 2021. Además de los temas tradicionales de Derecho Constitucional, Justicia Constitucional, Libertad de Expresión, Reforma Constitucional, Separación de Poderes y Estado de Derecho, también se tratarán temas sumamente interesantes y novedosos como Inteligencia Artificial, Tecnología, Bioconstitucionalismo y hasta el Constitucionalismo Salvaje. Por Venezuela participarán dos profesores. El profesor José Ignacio Hernández participará en el panel relativo a temas de constitucionalismo latinoamericano. Y el profesor Gonzalo Pérez participará en el panel relativo a cortes constitucionales, control jurisdiccional y reforma constitucional. Creo no exagerar cuando digo que este será uno de los eventos más importantes en materia de derecho constitucional, con representación de las principales universidades del mundo, para abordar temas de actualidad. Quiero agradecer a los profesores coordinadores de esta actividad, la profesora Antonia Baraglia, Catarina Santos, Cristina Fasone, Hui Wencheng, Daniel Wunder-Hartzen y Yaniv Rosnay. Y de manera muy especial al profesor Richard Albert, que es el director del foro y director de la Escuela de Derechos Constitucionales de la Universidad de Texas. Inscríbete y nos vemos allí. Gracias.